Primero, la normalidad del acto eleccionario. Mi felicitación al pueblo de Zaspeña por haber concurrido en la forma ordenada, pacífica, esperanzada en que lo hizo. Nosotros en nuestro espacio político dirimimos una interna que teníamos por los cargos de senadores y diputados. Esa interna fue resuelta a nuestro favor. Y en las candidaturas nacionales, bueno, debemos reconocer que el resultado no ha sido el esperado. La ciudadanía se ha expresado y es justo que así sea, que se respeten los resultados. En realidad, de cualquier manera, esto no fue una elección, sino una definición de candidatos. Vamos a marchar con mucha energía y mucho entusiasmo para las elecciones nacionales del 29 de octubre y las provinciales del 13 de octubre. Para ambas vamos a trabajar desde Zaspeña y recorriendo todo el Chaco. ¿Qué señal y panorama queda para Zaspeña con este paso, intendente? Bueno, para Zaspeña creo que no se discutía nada. Lo que se discutía era la posibilidad de que yo fuera el candidato a diputado nacional en primer término por nuestro espacio político para la provincia del Chaco y ello ha quedado absolutamente refrendado. El otro espacio tenía una interna a resolver que se ha resuelto, que no sé cómo continuará. Así que bueno, estamos satisfechos. Gracias.